Ya ni quieres estar en la casa Menos mal que yo no siento miedo Sigue así, ya verás lo que pasa Que te quedas chupándote el dedo Yo no sé lo que está sucediendo Cada rato me estás reclamando Cree que algo me estás escondiendo Y eres tú quien me viene engañando El mejor que te cuides mi viejo Si te llevo a agarrar y plagarte Con mis uñas te arranco el pellejo Por infame, traidor y falsante No me voy a morir por despecho Si otro amor te arranco de mis brazos Pero haré respetar mis derechos Aunque sea de cinco balazos Yo no sé lo que está sucediendo Cada rato me estás reclamando Creo que algo me estás escondiendo Y eres tú quien me viene engañando Es mejor que te cuides mi viejo Si te llevo a agarrar y plagarte Con mis uñas te arranco el pellejo Por infame, traidor y falsante No me voy a morir por despecho Si otro amor te arranco de mis brazos Pero haré respetar mis derechos Aunque sea de cinco balazos No me voy a morir por despecho Gracias.